Bueno amigos, buenos días para todos, por acá seguimos nosotros con otro nuevo video de nuestro canal Esperanza GT Bueno pues seguimos en lo que es la tapizca, ya, gracias a Dios, ya pues hemos avanzado Como ustedes saben, venimos desde allá, de la orillita, de lo que es el cañal Ya por acá, pues ya venimos llegando a Cabe, allá es donde termina la milpa Ya las personas, pues ya van llegando hasta allá Ahí andan todos, miren, como se ven Ya, vamos finalizando Esto pues entre bastantes personas es rápido, verdad Entonces pues ya vamos finalizando por acá La cual pues, por acá tenemos los costales de maíz Ya por acá se encuentra el camión listo para cargarlos Entonces pues, ahí está Ya el maizito pues, se está sacando, gracias a Dios Que es lo que queda, verdad, así es como lo acarrean para este lado Acá Bueno Ese es de un huecho Y pues por acá está abriendo, Leonel, los costales de maíz ya Ahí están vaciando el maizito ya La cual pues cada persona se le está apuntando Su costal de maíz Para que no se confundan a la hora de cancelarles sus centavitos, verdad Cada costal de maíz, pues Que van haciendo Se les cancela allá en lo que es la casita Miren, por ahí andan las niñas Aquí se vienen todos con niños Cuando hay transporte, verdad Cuando no hay transporte, pues no vienen las personas Nosotros pues les pagamos por acá un camioncito De una vez para llevar el maízito Porque lo tenemos que llevar a casa Entonces, todo este es el personal que trajimos Aproximadamente 15 personas Ya van finalizando Ahora nosotros pues estamos aquí amarrando los costales Porque de igual manera se va apuntando Todo lo que van haciendo ellos, verdad Para no equivocarse Porque si no se apunta, pues Va quedando Ahí el costal Y luego pues uno se confunde para cancelarles, verdad Cambia apuntado, pues no pasa nada Todo bien Aquí vamos ya por la casa Miren, ahí va el camioncito con gente Ahí va el maízito Sí, ahí va el maízito ya Ya terminamos de tapiscar ¿Nos salieron cuántos costalitos? 30 30 costalitos nos salieron ¿Entre los dos? Entre los dos 15 cada uno Ajá, ya tenemos para el año de comer ya Ya tenemos para 6 meses 15 cada uno Ajá Ahí está, vamos al partir, va Sí, ahí está bien Se enfocó más el camión Se enfocó más el camión, ahí está Sí, ahí está Ajá, 15 era Ahí vamos al partir, pues A que teníamos la mitad de maíz cada uno, va Sí, sí, sí ¡Ana casa! Están peleando la gaseosa No, es que están pidiendo Ahí está Están pidiendo la gaseosa, va amigo Pero es que aquí no hay Aquí no hay Realmente está lejos La ha ido a traer Y teníamos que estar llenando los costales Poniendo lepita y todo eso, va Mira el maíz debajo de la gente No, ahí van Ahí van como aproximadamente Es grandecito Es grandecito Es de 5.3 Van, ajá Van aproximadamente 17 personas Sí Imagínate como dos costalitos Uno hicieron dos Otros tres Así, va Así es Pero así se ganan los centavitos aquí Y vamos para la casa Porque ya no hay más maíz Si hubiera más la gente le da Ahí en otro lado, va Pero como nosotros vamos a pagar el flete del camión Y también lo que le vamos a pagar a la gente, va Entonces pues el camión no va a estar esperando Es que tapizquen en otro lado Porque él está haciendo su viaje Que le pagaran por aparte Ay, sí Pero no Es Viene O sea, que viene directamente con uno, va Entonces como viene con uno Uno se encarga de pagarle el camión Y de pagar la gente Ajá Ah, sí Hoy no vamos a ir por otro camión Mira, ligero, va Mira Ajá Entonces pues ahí va Leónel grabando Aquí Que me va a abrazar Lo mismo que vos sentís Ay, no Pues aquí vamos ya para la casa Gracias a Dios Pues los niños se quedaron allá Pero Ya vamos a llegar allá con ellos Ya le llamaste como tres veces Ya, ya les llamé Ajá Ahí están sentados Les dije que les iba a llamar Ya cuando nos íbamos a ir también Cuando ya fueran en el camino Para que esté chico Listo Por si te voy a mandar a comprar algo O algo Le dije yo Pero no, yo creo que nosotros Vamos a pasar a la tienda De una vez Ajá Sí, les vamos a dar su refresco Porque Estaban Ya a esa hora Estaban pidiendo aquí Pues los chapines Somos Aunque sabemos que nos hacen mal La pérsica Pero Somos necios Y aquí pues La mayoría de personas Están Acostumbrados A tomar la gaseosa Sí No es por nada, va Pero todos Tomamos la gaseosa Un camión Todos tomamos la gaseosa Entonces pues La vamos a ir a tomar A la casa La vamos a ir a tomar A la casa Porque acá pues No se puede Porque Por la cuestión De que no hay Ahora si hubiera Pues sí Se compraron Casi que aquí temprano Sí, mira Que bullazón hace Ah, se voy al camión Sí Es maravilloso Ya están cortando Aquí adentro No, mil veces Se les venía Aquí temprano Mirala Eran puertas Vamos a dar Bien lejos Sí Lo que pasa Es que antes No había No estaba buena La calle No estaba compuesto No, porque No estaban Transitando La ruta cañera No puedes Los cañeros O sea Son los cañeros De la jaula Que pasa ahí Mirá Hasta donde Están los bordes De mil Hasta allá Mira Desde allá Empieza Esa pica Es grandísima Pero chaco Sabes que ahí Donde pasamos Acá te iba a gustar La tierra Que no No pudimos pasar Ahí No pudimos pasar Porque cada año Fía a la calle Y mira Ahorita la conducieron Pero Porque ya es verano Y invierno No se puede pasar aquí No, no, no Aquí hay piedras Aquí hay piedras Para llevar allá Para pintar Mira Pero La llevada La llevada Ahí llevártela Sí Ah, no está lejos Ahí pues Mil disculpas Ahí Ahí se va Se va meneando Un poco la cámara Porque tampoco Fue ahí el camino No, no está caminando Pero A la vez pues Es para que ustedes vean De qué manera Se transporta el maicito Para que llegue a la casa Sí Imagina que nos va a cobrar Diez por saco Hijo Diez por costal Diez por costal Diez por costal Entonces tenemos suerte Nosotros Tenemos que pagar La llevada El maicito Por costal Se paga Por costal Y lo que hizo La gente Va que también Por costal Les vamos a pagar A ellos Ajá Más Más 15 Ya salen 25 Pues 25 Salen el puesto En la casa Puesto en la casa Pueda el costal Sí Imagínense Pero Ah pues Sí Si no Si compras Te sale más caro No rinde el maíz No rinde tampoco No rinde Compras un quincal Y ya los días No tienes nada Tienes que comprar otro Cabal Así es Ah Cambia ahí Pues uno va a cobrar Tus costalitos Verdad Cabal Ajá Así es Ahí sigue Pues Se va a llevar Todo para allá Y ya después Lo vamos a compartir Sí Igual Igual Porque igual Se trabajó Sí Se trabajó Juntos Se le aplicó Todo Lo que se le puso Sí Aquí entramos Aquella vez Cabal Mira 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 cómo está Acá ya 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 Calidad Ya Con tu cielo Ya 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 Hace polvo Ya Mira Aquí Hace polvo Ya No llueve Por eso Sí Así es Amigo Porque miren De todo el camino Que caminamos Está duro Temprano caminamos Más Porque nos fuimos Por otro lado Sí Caminamos Más Está más Río El camino Estaba más Chocón ¿Como 40 Minutos? Sí Más o menos Sí Hoy vamos a hacer Menos Sí Porque aquí Está más cerca Sí Ajá Lo bueno Que el camión Se trae Más Y se trae La gente Mira Hasta que empieza La tierra Todavía hay Unas milpas Allí En el soporto Miren Sí Hay unas milpas Que se miran Todavía Todavía hay No la moto Es servicial No la podíamos Dejar En la casa No Pues Ajá Que solo una Traemos también Sí Ponga la más grande Para que esa Responde más rápido Ah Sí Llega más rápido Más rápido Más rápido Cambio la otra Más mediana Pero sí Responde También Pero Pero es muy bajita Es muy bajita Como topan las piedras Entonces Hay que guardar Hay que Cuando se puede Se puede Y cuando no Pues no se puede Cuando venimos todos Sí las traemos Las dos Venimos despacito Las traemos largas O algo Sí Pero De ahí pues Casi esta Porque es la más Más rápida Ajá Como es más grande Sí Como le digo A chicos Cualquier cosa Llámame Le digo Como le dejamos El otro teléfono Pero Gracias a Dios Pues Él no nos llama Siempre espera Que le llamemos Sí Así es Sí Como todo bien En la casa Durante que está Todo bien Él no llama Sí Así es Ajá Ahí están seguros ¿O ya tienen Guardianes en la casa? Ya tienen Dos perritos más Ya Son bravos Porque ni bien No llega uno Empiezan a latir Son bravos Vídeos Que ya te van conociendo Si no Yo guardo ¿Te muerden? Sí ¿Te quieres? Por eso decía El don Que aquí estaba mejor Porque ya Compusieron aquí Sí Hombre Pero como él No conocía Bien Conoce todo esto No conoce Sí Conoce todo esto Pero no sabe En qué punto Tiene la milpa Sí Pues no sabía Digo Como milpa hay mucha Sí Él dijo No sabía Donde estaba La milpa Esta Como milpa Hay mucha Vá 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 Hay milpa Y milpa Aquí Hay hasta Cabal Es donde Mero Es donde Está El Cabal Ajá ¿Y qué ¿Qué jaula De quién Ten ido Allá Ni Cuéntame Como pedra Yo creo que es de margalena Madre tierra O así Margalena Es seco No hay leña seca Mira 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 Sin costo Pero ellos regañan Botatos Los secos No Sí Regañan Sí ¿Has visto aquellos Que andan En una moto blanca? Sí Sí Eso regañan ¿Qué jaula? Sí No dejan que uno Lo bote Si Si tienes leña Ahí te la quitan Él Y yo les dije Que para qué va Si no Para qué la quieren ellos Sí Son órdenes De la finca Ahí Ajá No Ya que no se la llevan Pero se la quitan Sí Ajá Sí Cuidado Mira cómo está la calle Aquí está guau Está muy Suelta la arena Viene Un ligero Se cae Sí Es cierto Muy suelta la arena Sí No pues Así Mis queridos amigos Pues transportando El maicito A lo que es La casita Verdad Gracias a Dios Ya lo trajimos Todo Ahí traemos Todo Toda la milpa Ustedes pudieron ver Yo les enfoqué Ahí donde las personas Pues ya iban Finalizando Esta piscar Y pues Muchas gracias A todos por su apoyo Y esta es nuestra cosechita De maíz Verdad Es todo lo que nos salió Y ahí van a ver Los demás videos Donde las vamos a descargar En la casita También Y también a las personas Pues ahí van El camioncito Y también pues Se les da ganar Sus centavitos A ellos Verdad Porque solo nosotros Pasamos más de una semana Y no terminamos Entonces Que Dios me los bendiga A todos Esperamos que les guste Este bonito video Y no olviden dejar Su comentario Así es amigos Se me cuidan Saluditos Y nos vemos En otro próximo video Adiós amigos Adiós Adiós Adiós